Ah, usted es el poncho Aurelio, ¿verdad? No, yo soy Adrián Uribe, me confunde, amigo. No, usted dice oríes a la orilla. No, perdón, pero no soy. Además dice póngasela del pueblo. Bueno, ¿cuál es su problema? Ah, pues que me diga si eso no es... Bueno, póngasela del pueblo y le digo... Sí, ya ven, si era. Chay.